Vale, estoy empezando a tener problemas, eh Aulladores no quedan, ¿no? Está atascada, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la arma? Vale, este va a ser un problema, eh Madre mía Muy buenas gente, aquí Rionga, bienvenidos a un nuevo día de supervivencia en State of Decay 2 Y con esta imagen tan bonita Con primer plano de Cádiz Que es sin lugar a dudas mi superviviente favorito Empezamos la aventura, ¿vale? El tema está en que Tengo que ir a buscar materiales Entre ellos, creo que combustible Tengo que ir a buscar combustible Munición, medicinas Tengo que ir a crear otro puesto avanzado, ¿vale? Eh, debería buscar un coche Y además, eh, he estado loteando un poco Y voy a ir a buscar una serie de materiales Que he encontrado por aquí, ¿vale? El siguiente paso va a ser, eh, llegar a la estación Spiroli Que es donde, eh, hay una serie Bueno, me ha llegado una especie de De comunicación por radio Que me ha indicado que hay unas supervivencias ahí Que necesitan ayuda, ¿vale? De modo que lo que vamos a hacer es Acercarnos con mucho cuidado Eh, de paso ya iremos loteando Y a ver si encontramos Si tenemos la suerte, encuentro un coche Pero, eh, con muchísimo cuidado Porque aún no ha amanecido Y... Luego aparte que Los supervivientes estos que me acaban de pedir ayuda Están en la... En una gasolinera que está infestada, ¿vale? Llevo armamento por un tubo Llevo granadas, llevo minas Eh... Imagino que voy a poder librarme de ellos Voy con Kadi Voy con la salud repleta Voy con... Voy con una venda ¿Con una venda solo? Voy con una venda solo Sí Aquí están Vale, están ahí dentro, ¿vale? Los supervivientes Ah, no, los supervivientes están aquí Aquí está lo que es Ah, para vaco ambulante Vale, vamos a pasar por el momento de esta zona Ahí está Es piroid Vale, Alice Eh... Lo que decía, ¿vale? Hay tres aulladores Y diez zombies, ¿vale? Tenemos que limpiarlo ¿Ya está gritando? ¿En serio? Vale, ya se ha empezado a liar, gente Vale, un aullador menos Estoy usando el... Estoy usando el silenciador, ¿vale? ¿Dónde está el aullador? Ahí está Uno menos Solo queda otro Vale, estoy empezando a tener problemas, ¿eh? Aulladores no quedan, ¿no? Vale Vamos, recarga, recarga Y solo queda uno Vale, esta es Alice La que me había pedido ayuda Voy a recargar ¿No tengo balas? Ah, vale Tengo el tope, vale Ok ¿Dónde vas? Alice, los proyectos solitarios Gracias Me cures mientras termino de sacar este sitio Haré que valga la pena Eh... Vale Pero voy a hacer una cosa Voy a poner minas Eh... Además, rápidamente Aquí una Aquí otra Aunque pensaba que eran minas de proximidad, ¿eh? Pero no Un soldado Está atascada ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al arma? Ha reventado la mina Ha reventado la mina Y me he quedado sin arma A ver, recupera, recupera Vamos a cerrar la puerta Venía uno, ¿eh? Bueno, venían varios Ahí va Vamos a cerrar esta también puerta Vale Han entrado Cerramos esta puerta también Ahí viene Ahí viene un rojo, ¿eh? A ver si me ve Perfecto ¡Qué maldito! ¿Qué? Lo que acabo de hacer Mira Hola Aquí Aquí Atascada ¿No hay forma de desatascarla? No No puedo No sé O al menos yo no lo sé Este va a entrar En breves, ¿eh? ¡Ey! Aquí Se me ha roto el arma Joder ¿Cuántos quedan? Vamos a cerrar la puerta Hay uno que se arrastra ahí Pero parece que no... Has acabado, ¿no? Veo un hinchado ¿Dónde? Oh, mierda Vale Este va a ser un problema Madre mía El tío se ha lanzado, ¿eh? O sea, los hinchados No pueden No pueden traspasar las paredes O al menos se lanzan Contra la pared Eso es bueno saberlo En val momento Se me rompe el arma Me quedo con el arma atascada Qué desastre Listo, ¿no? ¿Ya estás? Mil gracias por tu ayuda Toma tu parte Vale ¿Qué me das? Ah, ¿medicinas? Gracias Gracias, Alice ¿Qué crees, grupo? ¿En serio crees grupo? A ver, voy a unirme a tu equipo A ver qué tiene rasgos Cardio No tiene gran cosa, ¿verdad? No tiene gran cosa, Alice Vale He aceptado a Alice Tenemos un nuevo superviviente Un nuevo superviviente En la base Alice Tiene buena Tiene artesanía No sé si me servirá De algo eso En un futuro Imagino que sí Pero Sí que me gustaría Tener que Algún jardinero Alguien que tenga conocimientos De jardinería Me iría muy bien Para el tema del huerto Pero por el momento Hostia, mira, combustible Un montón de bitones Vale Vale Hombre, lo que podría hacer es Cambiar a Alice No puedo cambiar No Hay un coche, ¿eh? Es un coche, ¿sí? ¿Tienes combustible? Ramses Sí, sí que tiene combustible Pero bueno Ya uso lo que es La botella de gasolina Que para eso la tengo Nice Venga, sube Sube, Alice Vamos a marcar la casa Fijaros que aquí tengo Barbacoa, ambulante Tengo una infestación aquí Tengo una horda aquí Esta la puedo reventar A base de atropellarles Y luego voy para casa Me está esperando alguien Regresa a casa con tu... Ah, bueno Sí Y luego también Mi tía, la sobreviviente Comienza la búsqueda de la tía de Weller Al tomar el control de Weller Vale También tengo que hacer otra cosa, ¿vale? Se me están acumulando un poco las cosas Eh... Tengo que quitar esta... Este puesto avanzado Y crearme otro que me dé... Mira, ahí hay otro vehículo El pilato CR Podría cogerlo también Para tener... Para tener dos en casa A ver, ¿dónde está la horda? Si, era por ahí ¿No deberíamos ir un poco más rápido? Mira, de paso me quito Es que esta noche Fijaros Son un huevo, ¿eh? Vale A por el otro Se ha caído Se ha caído Se ha caído Amigo Ahí hay otra horda Esta no es horda Pero bueno, en fin Listo, para casa Eh... El tema de las hordas Me he dado cuenta esta noche Que había un huevo alrededor de casa Y... Me conviene ir limpiándolas Fíjate un soldado Hostia, un Juggernaut, ¿eh? Vamos a ver si lo reventamos ¿What? No he podido Acelera, acelera, acelera Acelera Madre mía, tíos No puedo con el Juggernaut Y es una horda tocha, ¿eh? No se puede con el Juggernaut Lo voy a reventar a base de tiros Ay, que no tengo arma Qué bestia lo del Juggernaut, ¿eh? No he podido con él Ahí está Pues nada Lo vamos a tener que limpiar Quizá lo puedo matar De forma sigilosa No estoy seguro Vamos a intentarlo Daño lo hemos hecho antes Ahora es cuando se gira Ahora es cuando se gira No nos ha visto Muy grande, pero muy tonto A ver si suerte Y nos deja matar Ha roto hasta la señal Pues no No nos deja Corre Corre, Izar Hostia, vaya alcance Tiene el rollo ese Está a punto de caer Ahora Vamos, vamos, vamos Nice, Jaddy Muy bien Vale, un Juggernaut Menos Además estaba al lado de casa Tengo tres balas solo Me quiero buscar munición No, mejor Voy a hacer otra cosa Voy a acercarme al remolque Al remolque que he visto antes Es que había un arma automática Y me lo voy a llevar Voy a dejar el arma aquí A ver, ¿tú qué quieres? Era aquí Aquí había un arma Sí Un arma automática además Creo que es una escopeta Puede ser No, no Es Sí, sí Es automática Hey, no un zombi Tarda un poco En recargar, ¿no? Vamos Vale Pues hemos llegado A un puesto de municiones Que nos podría ir bastante bien El problema va a ser Pues El de siempre Que son tres aulladores Voy a dejar el material aquí Que no quiero perderlo Vale Hostia, un equipo de herramientas Ni me había dado cuenta A ver si lo puedo usar Sí Vamos a intentar hacerlo bien esta vez ¿Vale? Creo que tengo Explosivos Tengo tres explosivos Tengo armamento Joder Tengo armamento potente Vale El coche está ahora bien Otra de las formas es Sacar a los bichos Y Sacar a los bichos Y bueno Patearles el culo Con el Con el coche ¿No? Pero En fin Vamos a ver Si lo podemos hacer bien Que no es otra Que pasando por la puerta Y limpiando Vamos a ver Tengo armas Vale Vale Ahí bastantes Vamos a hacerlo a lo bruto ¿Vale? Que no es otra Que lanzar una granada ahí A la puerta Ahí Otra ahí Y Acabar con Vale Vale Que queda Y queda Solo uno No, ya está Listo Las infestaciones Primero la infestación Del día Limpia Limpiada Perdón Hay más Hay más Primera del día ¿Vale? Vamos a limpiar Varias alrededor De la casa Y ya de paso Nos cogemos Las municiones Que hay por aquí Que debe haber Fijo Porque me lo indica Que sí Al menos mínimo Una bolsa de municiones Lo que va a subir Más la moral Del grupo Me pregunta es ¿Dónde? ¿Esto me da munición? A ver Reclamar puesto avanzado Nos da, sí Nos da munición Municiones dos veces al día Pues sí Lo vamos a reclamar Y seguimos nuestro camino Vamos al siguiente puesto ¿Vale? Que es en el centro del pueblo Y de paso Ya que estamos al lado de casa Vamos a dejar los materiales Que te llevo en el coche Alguien me llamaba también ¿No? Me estaban pidiendo ayuda por ahí Esta No Había una por aquí Esta es Esta está infectada Esta casa Vamos para allá Ruta de limpieza Chavales Ruta de limpieza No va a quedar un zombi vivo En mi zona Vamos a intentar No golpear a zombis Para Un soldado Para mantener el coche intacto ¿Un Juggernaut? ¿En serio? Nada, nada Pasamos de él Pasamos de él Pasamos de él Bonito vecindario tengo La verdad Bonito vecindario Vamos a limpiar esto Vale, están ahí Vale, listo Chavales Momento de la verdad Vamos a empezar a limpiar Tres olvidadores Lo que no quisiera es que Con los gritos Viniese el Juggernaut Que es lo que tengo Un poco de miedo Vamos a ver Esta ventana está tapeada O no veo apenas nada A ver Ahí están Están los Veo dos En la misma sala Bueno, espérate No tengo No tengo explosivos ya Vamos a limpiar Recarga Recarga ¿Por qué no recargas? Están los tres vivos ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Quedan dos Plaga eliminada De puta madre No ha ido mal No ha ido mal Tengo 28 balas Aún Tengo 20 balas Vale No ha ido mal Me preocupaba un poco Que viniese el Juggernaut Pero al final Como que no Como que se ha quedado Ahí en casita Y yo la mía Vamos a acercar El coche aquí ¿Qué coño? ¿Vo en serio? Qué bueno Pateale Tonto Madre mía Colgado Qué bueno Tío Pateando zombies Tío Con conos en la cabeza Pobrecillo Haciéndole bullying Haciéndole bullying Al puto zombie Pucha Sí Qué bueno Acabo de descubrir Un nuevo ataque Si le pegas sprint Hacia el bicho Y luego le pegas el click Lo lanzas hacia atrás Lo derribas Y después le puedes atacar Fácilmente Con un golpe Un insta kill El caracono El caracono Míralo Pobrecillo Y caracono A ver Hey Ugly Tengo algo para ti Vale He registrado prácticamente Todos los alrededores Solo me falta El otro lado De la casa Pero Vamos a ir a dejar el coche Venga Vamos a dejar los materiales Y tal Buen día chavales Buen día hoy Está yendo todo Bastante bien No estamos No nos están hiriendo De gravedad Estamos cogiendo Buenos materiales Voy a coger a Jennifer Esta vez Vale Voy a equiparle Y me voy a llevar A Izar Si Izar Me lo voy a llevar Y vamos a limpiar Las casas que faltan Vale Me conviene ir cogiendo Ir cambiando de superviviente Vale Para ir aumentando La experiencia de ambos De todos Dentro Dentro de la medida De lo posible Vale Proyecto Siris Dispatch Proyecto Siris Informe Presi Está en código 34 Extracción O Siris Vuelve a alinearte Recibido Proyecto Siris ¿En serio? ¿De dónde me he recibido Esa señal? Proyecto Siris Debería venir aquí A Medicinas Vamos a cambiar Un poco Los planes Vale Y voy a limpiar esto Pero Vamos a venir aquí ¿Vale? Que es una misión Que tengo pendiente Y no quiero perderla Vale Estamos llegando ya Es aquí Vamos a limpiar Un poco La zona Vale La caballería Ha llegado Está anocheciendo ya Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué queréis? Gracias por venir Estamos construyendo Una clínica Y en el almacén Verde oscuro Hay medicamentos Pero nuestra gente No puede buscarlos Me gusta lo que estáis haciendo Veré si puedo conseguir Los medicamentos Gracias El almacén verde Me ha dicho ¿No? ¿Qué almacén? Ah, vale Aquí está Vale Vamos a limpiarlo Aquí es Opcional Viaja al almacén verde Oscuro Para buscar una mochila Con medicamentos Encuentra una mochila Con medicamentos Vale Qué fácil, ¿no? Exactamente Lo tenemos Hola, Doc Hey, Doc ¿Qué tal? Doc Ahí está Tengo tu medicina Tu medicina Tengo tu medicina A ver Convertir con el enclave A ver qué tiene A ver qué tiene esta mujer Tiene vendas Tiene frascos de estudiantes Molotov Tiene bengala Frascos de calmantes Y bebida energética Tampoco es mucho, ¿eh? Voy a venderle cosillas Como por ejemplo En la chuela El quinta clavos también Este arma Ya tengo bastantes De 9 milímetros O sea, la voy a vender también Ya está Venga Ya está Bueno Doc Que vaya bien Ahora voy a poner el GPS Nuevo enclave, gente ¿Esto qué es? Torre de agua Comercio enterrante Mira que tiene Ciborg Para ofrecerte Ciborg Vamos a ver a Ciborg Me estoy quedando Sin combustible, ¿eh? Bueno, a ver Me he golpeado con la puerta Joder Con el Ciborg A ver, ¿qué tienes? Hola, ahí Hola Red Talon me envió Veamos si la garra roja Tiene lo que necesitamos Comerciantes de la garra roja Anda, por fin los conozco Sí Hostia, tienen un huevo de cosas, tíos Tienen munición Que es lo que necesiten, ¿verdad? Pues voy a cogerle uno, ¿eh? Voy a cogerle uno de estos Joder, pero pierde un huevo de influencia, ¿eh? Mina de persecución ¿Qué más tiene por aquí? RT Vector Ultra Compacta Granada Willy Pet Willy Pet Una SCAR Buah, tiene una SCAR, tíos Pero no tengo más No tengo más para darles Listo Oye, muy buena, ¿eh? La garra roja, tíos Por fin he conocido a gente de la garra roja Hace mucho trabajo de voluntarios Con la garra roja Por un tiempo Bien, de vuelta en casa Reservas de municiones sabotadas Vale, anochecido Pero creo que podemos limpiar Una última plaga Antes de irnos a la cama Lo que pasa es que el combustible No sé si me va a llegar A ver, estamos cerca, ¿no? ¿Es aquí o...? ¿Es aquí? En la barbacoa ambulante Esto lo vamos a despejar Y ya terminaremos el día de hoy Uy Voy con Izar, ¿no? ¿Voy sola? Voy sola Bueno, no importa Creo que podré Está muy cerca hasta ahí ya Voy a hacer que salgan Y lo voy a reventar con el coche A ver, que salgan Ahí está Ah, voy con Izar, ¿eh? Sí, voy con Izar Venga, salí Ahí, uno Vamos Salir ¿No queréis salir o qué? Por nada Ha visto el detajo Queda, coño ¿Dónde están? Eso es Valido Me quedé sin Munición Joder, pensaba que iba a ser un poquito más sencillo No, solo levantéHHHH Hay que reventar al de adentro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tíralo Listo Bueno, hubo un momento de tensión, la verdad Claro, es que limpiar con una escopeta como hemos hecho antes, con granadas y todo Que ahora no lo he hecho, he probado otro sistema Pues como que... Cambió un poco Ha cambiado un poco Pero en fin, el resultado es el mismo Bien Vámonos a cizar Antes de que se complique el tema Estamos bajos de combustible, con lo cual vamos a... Vamos ya para casa Hay una horda, ¿eh? Hay una horda en la de casa Empezamos a tener problemas con Weller, ¿eh? Eh, me estoy dando cuenta que... Está siendo ya bastante pesado, bastante cansino Está afectando ya al grupo Porque el tío siempre está amenazando con irse, con tal, eh... Siempre está cabreado, no sé qué demonio le pasa Eh... y está creando conflictos Está creando peleas Ese hombre tiene la... Tiene una de las... Fijaros Espera un segundo que viene, ¿no? Hay un problema con Weller, ¿eh? Y es que... Vamos a revisar un momento la comunidad Eh... Este hombre... Con depresión, ¿vale? Este tío vive siempre en depresión Moral, menos tres con Izar por fanfarronería Bien amolado Cinco Weller Dice, conocida todo el tiempo Y es que además tiene un rasgo que... Me jode al resto del grupo No sé por qué El tío siempre está mal Siempre... Nunca está contento Nunca está contento Voy a tener un problema con él, ¿eh? No sé si... Como siga así la cosa y afecte al resto del grupo Voy a tener que echarlo de... De la base, ¿eh? La verdad es que me jode tener que recurrir a eso Pero es que... El tío... Si va a tener problemas con todo el mundo no me interesa Aparte estamos bien Tenemos... Eh... Tenemos comida Tenemos munición Tenemos... Yo no sé qué quieres, tío En definitiva Que tenemos un problema con Weller Y no sé cómo solucionarlo Porque el tío siempre está... Siempre está molesto Está enfadado todo el rato Mejorar el control de mando para crear más puestos de avanzada Lo puedo... No sé si lo puedo mejorar A ver... Conocimiento sobre informática y poder Lo que sí que puedo es mejorar el huerto Eso sí Mirá el Weller hablando del rey de Roma Requisitos agua El agua Lo llevo escuchando bastante tiempo el tema del agua ¿Cómo consigo agua en la base? Es lo que me falta ¿Cómo mejoro el agua? Es posible que tenga que quitar Esto El taller Y poner agua Sí, construir un destilador Aquí está Ah, no Crea combustible Proporciona agua a toda la base Ah, vale Sí, sí, sí Es esto O sea, primero debería haber construido esto El tema del agua y el combustible Vale Pues se marcha Listo Y esto no lo podemos quitar de aquí Sí Vamos a abandonar este puesto avanzado Vale, vamos a mantener Uno de comida Uno de medicamentos Uno de arsenal Y procuraremos encontrar también Otro de De materiales Sí, de materiales o de qué O de combustible, ¿no? Vale O materiales o combustible, ¿vale? Eh, tenemos ya el destilador ya preparándose Tendremos agua dentro de la base Con lo cual eso significa que la moral va a subir Nada más, la verdad Va bien la cosa Va muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí que podemos avanzar En la historia Ya lo habéis visto, gente Un día normal En nuestra convivencia Aquí en The State of Decay Tenía una tía que vivía cerca y siempre se afectó No sé si con vida Vale, lo siguiente ¿Qué vamos a hacer con Weller? Vamos a coger a Weller El día siguiente Vamos a hacer la misión de la De la mujer De la De su tía, ¿vale? Imagino que esto ya estará construido El tema del agua Y vamos avanzando Vamos avanzando Me gusta, me gusta Dicho, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Dejarme comentarios, ¿vale? Tanto para saludar como por consejos o lo que sea ¿Vale? Y lo dicho Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!